Gracias por acompañarnos en Conversaciones. En esta ocasión les tengo algo sorprendente. Estoy en una casita, en una casita en el bosque, con un personaje que es como para vivir en esta casita mágica del bosque. Ella es actriz y titiritera y es Ana Polanco. Ana, gracias por recibirnos aquí en tu casita Estudio Taller, que es verdaderamente mágica. Muchas gracias por venir aquí al bosque a darse una vuelta. Ana, a ver, cuéntame, ¿cómo inicias? Cuando entro yo en tu taller, de repente empecé a ver tus títeres y me sentí niña de nuevo. Quise jugar. ¿Cómo te inicias en esta profesión de titiritera? Pues, bueno, inicialmente estudié actuación. Entonces, estudié la carrera de arte dramático, soy actriz. Y de ahí como que empecé como que a ver títeres y a estar en contacto con los títeres. Me metí a un grupo de títeres, estuve ahí trabajando un año. Y pues, me dio así como la curiosidad de construirlos también, ¿no? ¿De muy pequeña o cómo fue? ¿Querías ser primero actriz de teatro serio o qué tipo de actriz querías ser? En realidad, de muy pequeña, de muy pequeña me gustaba cantar. Me gusta cantar. Ajá. Y era como que mi sueño cantar, ¿no? Entonces, estudié canto, intenté algún instrumento, pero como que no tengo para eso mucha paciencia, para estar ahí practicando. Y después me metí, me empezó a llamar la atención la actuación y decidí irme a estudiar al DF de actuación. Ya vivía yo aquí en Cuernavaca, desde los ocho años vivo en Cuernavaca. Eres guayabita de adopción, desde los ocho años de edad. Este, y bueno, la única opción era irse al DF a estudiar teatro. Pero se abrió una escuela aquí justo cuando estaba en eso saliendo de la prepa, y me metí a estudiar en una escuela que fundó acá y estuvo funcionando como, ahora sí que un sexenio, Felipe Santander. Ah, claro. Y estudié en esa escuela, o sea, fui de las que, la primera generación. ¿De Felipe Santander? Ajá. Gran dramaturgo. Sí, y ahí, y ahí me quedé, y ahí me quedé, este, trabajando también. Estuve haciendo obras de teatro como actriz, como asente de dirección, en iluminación. Con ese teatro comunitario maravilloso que hacían también. Sí, 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 claro. Sí, sí, estuvo, teatro campesino que era el que, que hacía él. Y bueno, y ahí como que me formé y seguí trabajando. Cuando cerraron la escuela, ¿no? En el cambio, ya sabes, de administraciones, yo, este, empiezo a estar en otros, en otros lugares y me meto al grupo de títeres, ¿no? Y entonces es como, como realmente, y bueno, y lo de la cantada que fue lo que me llevó a esto, pues, pues seguí como que de alguna manera, este, con el gusto o cantando, pero después, este, pues ya. Háblame, háblame un poco de tus padres, porque desde que me empiezas a contar, me gustó cantar y me puse a estudiar canto, me gustó la actuación, me fui a estudiar actuación. A ver, ¿cómo es la familia de Ana Polanco? ¿De dónde viene? ¿Cuántos hermanos son? Los padres, muy apoyadores, eso sí lo veo. Pues es, este, pues sí, sí, es una, una, una familia, así, ¿cuántos hermanos? Pues tengo muchos. Yo, eh, tengo hermanos por parte de mi mamá y por parte de mi papá, ¿no? Entonces, este, tengo cuatro hermanos, eh, que son hijos de mi mamá, ellos son hermanos, los cuatro, y tengo cinco hermanos por parte de mi papá. Una familia enorme. Pero, digamos que soy hija única, en medio de tantos hermanos, ¿sabes? Ajá. Y, y bueno, pues yo viví siempre con mi mamá, entonces la apoyadora, apoyadora era, eh, es, era y es mi mamá. Que, cuéntame, ¿cómo es tu mamá y cómo se llama? Mi mamá se llama Amparo, Amparo Bello, es de Veracruz, de Río Blanco, Veracruz, nació allá. Y, pues fue, es una persona, eh, una mujer, así, increíble, porque mi mamá tiene ahorita 88 años. Ay, que no me oiga, porque, pero tiene 88 años. Y ella salió de su pueblo, de su rancho, porque quería estudiar y se fue al DF, apoyada por, pues, por sus padres, ¿no? Por su papá, sobre todo, y estudió odontología. Entonces, ella es, es, este, odontóloga y, y, pues, de alguna manera, las circunstancias de la vida la lleva a salir adelante con sus hijos sola, con sus cuatro hijos que ya tenía, yo soy la más chica. Y, bueno, después, este, conoce a mi papá, se enamora de mi papá y, entonces, soy, este, hija de, de, producto de ese amor. Y, y soy la única, ¿no? Tengo, este, nueve. Nueve hermanos y ella es hija única. Medios hermanos, pero son mis hermanos, ¿no? Me gusta la idea, me gusta la idea. Pues, si yo soy hija única, porque no tengo un hermano completo, no, pero, pues, yo los quiero y somos hermanos. Y, 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 bueno, ella siempre me, me, me apoyó. Yo quería cantar y yo quería, este, tomar clases de canto. ¿Quieres cantar como quién? Cuando tú veías, quiero cantar, dices, quiero cantar como quién. Cuando era niña, me gustaba imitar. Me la pasaba imitando a todos los artistas. Ajá. ¿No? Sobre todo mujeres. ¿Y también tienes ese talento? Pues, yo creo que sí, porque sí me gustaba y siempre estaba yo. ¿Y a quién imitabas así? ¿Qué te salía mejor? Pues, Amanda Miguel. No, que es una voz difícil, es una voz muy especial. Karina, una, no sé si se acuerdan de Karina, una venezolana que tuvo ahí como dos, dos éxitos. Digo, de dos discos, no sé, pero, ¿quién más? Digo, que me saliera, ¿no? Porque imitaba a todas, a María Conchita Alonso, a, a, este. Unas mujeres pasionales y fuertes. Gritonas, ¿no? ¿Tienes algo de eso en tu carácter o no? A ver. Eh, no. ¿No? Así como de, como de temperamento así de mujer y tal. Bueno, a lo mejor y sí, nada más que yo me hago. ¿No lo has descubierto todavía? Yo me hago, ¿no? Pero, este, pero me gustaban como sus voces. Ahora de repente digo, pues, ya me imito, es que de pronto, pues, esas mujeres, de pronto pueden o no gustarnos lo que cantaban, ¿no? Cuando uno las escucha ahora, pues, como que da risa las letras, de pronto, pero cantaban con una fuerza, una potencia y con un, este, con, realmente interpretaban, pues, ¿no? Y era como algo que, que a uno lo motiva como imitar a alguien que realmente a uno le provoca algo, ¿no? Claro, con pasión, con fuerza. Ahora, pues, no mucho. Shakira nada más, por su estilo particular que tiene, ¿no? Peculiar. Pero, este, pero bueno, en ese, yo estaba chiquita y también imitaba a Emanuel en sus movimientos, a, a Diango cantando. Pero tú tenías la, un artista adentro, entonces. Pues, sí, me, me divertía. Mi mamá siempre, ándale, canta, yo así, de, ya hacía mi show en medio de puros adultos, mi vida era en medio de puros adultos. Me imagino. Ahora, y esta, esta, este talento tuyo, esta pasión tuya, ¿cómo, cómo de repente la podemos ver vaciada en estos absolutos maravillosos? Y mágicos personajes de los que está llena tu casa. Pero, si me permites, vamos a hacer una pausa en esta conversación y regresamos. Ana Polanco, la actriz, la cantante, la imitadora, la mujer que le pone pasión a lo que hace. ¿Cómo, cómo empieza esta carrera tuya de titiritera? Porque realmente entrar en ese espacio no sabe lo que fue. Como entrar en un mundo absolutamente tuyo, diferente. Pues, yo creo que nace, digo, desde pequeño que nos gusta jugar o hacer, a mí me gustaba hacerle vestidos, por ejemplo, a mis muñecas. Desde muy pequeña me enseñó mi mamá que también le gustaba coser, no sé, dedicaba a eso, pero ella se hacía su ropa y todo eso, ¿no? Le rompí sus primeras agujas de la máquina y luego me decía, no, yo no te lo voy a prestar porque me rompes la aguja, ¿no? Y me gustaba mucho jugar con plastilina y modelar en plastilina sin saber, ¿no? Siempre tenía plastilina y hacía figuritas y todo eso, ¿no? Yo creo que ahí a lo mejor puedo decir, bueno, me gustaba estar haciendo. Pero, trascendiste, trascendiste en tu tema de la plastilina. Yo no sé si se puede ver este zapata, que es la pieza original en plastilina que tenemos acá atrás. En verdad eres una artista, Ana. Y, bueno, pues esa parte no estudié como tal escultura ni artes plásticas, ¿no? Sí talleres de pintura, ¿no? Y, pues yo creo que también la vida, ¿no? Uno va como que poco a poco. Yo lo primero que empecé a hacer es tallar en unicel, ¿no? En las bolitas de unicel y darle forma a las facciones y como ir descubriendo, ¿no? Como estas dimensiones. Y no me costó tanto trabajo, ¿no? Este, me acerqué ahí a un constructor de títeres y yo me ponía al lado y le decía. De pronto los títeriteros son muy celosos de compartir el cómo hacer. No todos, no todos, pero hay muchos. Pues no. Porque tú sí darías talleres. Ajá, entonces no. Y de pronto me acercaba ahí con un constructor y ya me decía, ¿no? Y yo me ponía con una lijita y a darle forma al unicel, ¿no? Es como que lo que primero que empecé a descubrir, cómo sacar las facciones, las formas, ¿no? Y de pronto de ahí, pues, estar practicando, echando a perder, ¿no? No hay aquí en México una escuela como tal de títeres, ¿no? Ni para construirlos, ni para animarlos, ni para hacer obras de títeres, ¿no? Es como complicado incluso encontrar dramaturgia para títeres, ¿no? Entonces, pues, poco a poco, yo la mayoría de mis compañeros, de mis amigos con los que he crecido, hemos aprendido, yo creo, más de trabajar juntos. Sobre la marcha. Uno del otro. Porque de repente tú estás haciendo algo y te dices, oye, ¿y si le haces acá? Bueno, usted sí. Y dice, ay, sí. Entonces, como que aprende uno de lo que nos... Estas garras, estas manos son espectaculares. Me la voy a poner. Sé que se van a oír las uñitas. Es un guante, es comodísima. Esto es... ¿qué material es esto? Es ule de espuma. Las uñas. ¿A quién pertenecen estas garras? Son las garras de un tejón. ¿Del tejón que tenemos acá? Precisamente, ¿qué se llama cómo? Pues, se llama tejón. Tejón nada más. Son tus personajes. Es como una historia ahí de un cuento y es como estar haciendo todas las partes. La otra es una máscara que se pone un actor y es como un proyecto ahí, un proceso. Ecológico. Ecológico. Eso lo empezamos a armar con mi compañero Irán, que él es como que el que creó la historia, digamos, de este cuento. Y yo empecé, pues, a hacer lo mío, que es hacer los personajes, los títeres. Los títeres. A darle vida a esa historia, a hacerla real. Sí, es como... Es este personaje que en realidad es un chamán, pero por así, por estar haciendo cosas que no debe en cuanto a unas fórmulas, bueno, termina convertida en un tejón. Ándale. Y es como que todas las variantes de cómo poder utilizar este tejón, como nada más las puras manos, cuando está haciendo cosas así como más en corto, ¿no? Tienes personajes interesantísimos porque es muy rico ver cómo se mueven los labios, los ojos, cómo van tomando vida. No sé cuál quisieras tomar entre todos los que tienes. Pues tengo aquí esta nena, que es también para otro, otro, este, un unipersonal que estoy en proceso. Y la idea es como hacer un títeres, pero que fuera como una muñeca de trapo, ¿no? Ajá. Que está hecha de trapo, pero sí tiene alma, ¿no? Para poderla articular de alguna forma un poco más, ¿no? Entonces, se puede parar y también se hinca porque tengo aquí alma para que no... Se dobla la mitad del muslo, por ejemplo. Claro. No, tiene una flexibilidad preciosa. ¿Qué son para ti tus títeres? Pues, ¿qué son? Pues igual es como una manera de proyectarme también, ¿no? De pronto hago, me di cuenta en algún momento que hice como una serie de hadas, de hadas de pasta. Que muchas están aquí. Estas son de tela. Estas son de tela. Pero hay unas que son de pasta, como la que está colgada allá arriba. Ajá. Y al modelar... Es fantástica esta hada. Y al modelarlas, por ejemplo, me daba cuenta que mucho... Están muy pómulosas, por ejemplo, ¿no? Entonces decía, tienen pómulos. Como que yo siento que yo tengo el pómulo muy levantado. Entonces, como que de alguna manera encontrar eso en mi realidad de cómo es un rostro, ¿no? Claro. Pero muchas cosas, por ejemplo, estos son especiales porque son míos, son para un proyecto mío. Pero hay títeres que de pronto, como el doctor que está ahí, que fue para un proyecto de un programa de televisión, un piloto que nunca se realizó. Me lo encargaron y está hecho igual al diseño que me entregaron, ¿no? Y ahí como que lo que veo o que me gusta es que realmente logre la expresión, el mismo rostro, los mismos ojos, que ese títeres abre y cierra los ojos. Entonces, como que encontrar el mecanismo y lograrlo, ¿no? Eso, pues, me da satisfacción. Hay que tener técnica para saber hacer eso. Hay que tener técnica y hay que tener también mucha habilidad, por ejemplo, e investigar. Si no se sabe por qué es como que no voy y recurro a ver un manual de cómo hacer. No hay, que era lo que me decías. Realmente hay poco en dónde aprender a hacerlo. Es experimentar, yo creo que a base del error, ¿no? ¿Y escribiste tu manual? Pues, tengo, fíjate que tengo uno que hice, porque di un taller para maestros de educación artística de verano. Entonces, tuve que hacer como que toda mi, una recopilación y entregar al final, ¿no? Pues, una especie de manual de cómo poder realizar. Son las ardillas. Es que, bueno, le digo que estamos en una casita del bosque donde casi tenemos un árbol adentro de la casa también. Y las ardillas nos tiran nueces, ¿no? Castañas. Castañas nos están tirando. Y esa fue una ardilla. Entre ardilla y ardilla vamos a hacer una pausa. Volvemos. Ana y sus fantásticos títeres. ¿En qué obras has participado, Ana? Pues, he participado en muchas obras. Por ejemplo, como actriz, cuando estaba yo con Santander, participé en varias obras. Ya fuera actuando, ya fuera como asistente o en iluminación. También en una época me metí así como al taller de iluminación y ahí me quedé haciendo un poco de luces. Me gustaba, me gustaba mucho estar en la cabina. Pero, y en producción, ¿no? Como que yo estaba, yo vivía ahí. Vivía en el teatro, que era ahí en el Teatro Campo, que fue la escuela. Claro. Y yo vivía ahí. Yo tenía mi ropa ahí para tomar clases a las cuatro y luego ensayo a las ocho, de ocho a doce. Enseñó con toda la obra que estaba montando Santander ahí en ese momento. Y de doce a cuatro de la mañana, montaje de luces, ¿no? Y al otro día, de diez a doce ensayos por escena, ahí vivía. La vida era el teatro. ¿Qué te gusta más ser actriz o titiritera? ¿Y qué tanto tiene que ver una carrera con la otra? Pues, tienen que ver todo, ¿no? Para ser titiritera, pues, eres actor también porque interpretas, es como materializar el personaje que haces como actriz. Que te imaginas, sí. De esta forma es como que yo puedo hacer esta nena como actriz, ¿no? Este personaje, pero como titiritera lo realizo. Bueno, yo puedo realizarlo, ¿no? Y es este, ahora sí que mi perfil de mi personaje lo hago en tela o en una espuma. Tú eres muy joven, Ana, y tienes una carrera extraordinaria. ¿Qué te falta por hacer? ¿Qué te gustaría hacer? No, pues, me faltan muchas cosas. De pronto, de pronto siento que todas las cosas que me gustaría hacer son demasiadas que de pronto digo, ¿para dónde, para dónde, no? Me gusta lo que hago, me divierte, me apasiona poder, sobre todo, lograrlo. Porque de pronto yo me imagino cosas que creo que no, que creo que son posibles y cuando empiezo a hacerlas digo, está más complicado de lo que me imaginé, me estoy tardando, pero después ya llegar a eso, a concretar así un títere, un vestuario, un personaje. ¿Qué me gustaría más hacer? Me gustaría así aprender a tocar un instrumento. Ah, sí. Que siempre me he quedado con eso. ¿Qué sería? ¿La guitarra, el violín, el piano? ¿Qué te...? Pues, yo creo que el piano. Eso, o la guitarra, que fue los dos instrumentos como que... Te quedaron pendientes. Que yo empecé como que a tomar clases, pero... Pero más bien como que muchas veces con la guitarra he llegado a tener callito y ya cuando lo tengo como que digo, ya tengo, ya, dejo de practicar, ¿no? Tener así como la constancia para poder lograr un instrumento y cantar también. Y también eres vestuarista, que esa es una parte de la que no habíamos conversado. También, también hago vestuario y eso surge... De pronto creo que el arte de los títeres te lleva, te orilla a saber de todo. Pero, bueno, lo del vestuario, eso sí desde niña me la pasaba haciendo vestiditos y ropita y después me fui haciendo yo ropa para mí y de pronto es como que te dicen, ah, pues igual hacer un vestuario para tal cosa, ah, sí, ¿no? Y vas, claro. Y te lanzas. En el camino, pues, vas tomando, por ejemplo, yo no estudié artes plásticas, pero sí he tomado clases de pintura, ¿no? Talleres, ¿no? Claro. Talleres de todo. Y todo eso sirve, te vas formando. Talleres de dirección y de actuación y de dramaturgia, o sea, no nada más así como que, ay, se me ocurre, también así hay una preparación, ¿no? ¿Dónde te gustaría estar en 10 años? ¿Dónde veríamos a Napolanco? Básicamente, me gustaría seguir haciendo y viviendo de lo que me gusta hacer. Los títeres, los sigues viendo, tengo una sirena en este momento que quiero que vean qué cosa más bella. ¿Te sigues viendo dentro de tus títeres? Sí, sí, siempre, porque además no nada más es el dar función, el animarlos, sino el realizarlos, ¿no? Me gusta mucho la realización, como materializar algo que está en un papel, me gusta. ¿Qué te falta por hacer, Ana? Me falta, digo, pienso no porque no me falte nada, sino porque me faltan muchas cosas, ¿no? Me falta, este, pues esto, ¿no? Como decir, de repente, esta parte del canto que fue algo que como que fui dejando. ¿Qué sigues diciendo? ¿Tú títeres cantando de repente? Sí, de repente. A través tuyo, me imagino. En esa obra que estoy así como haciendo mi personal, de repente como que hay ahí algún intento, ¿no? Pero, este, pero sí, bueno, los títeres pueden hacer lo que uno quiere. Lo que sea. Es la máquina. ¿Y los tuyos cobran vida, hacen lo que quieren? Si uno, si hay un humano, de repente a mí me dicen, no, es que igual y me dan miedo los títeres o las hadas, así de, aquí, mientras no haya un humano que lo mueva, no cobran vida solos. O sea, una muñeca o un personaje maravilloso, ¿no? Sí, este, es uno lo que, quien le da como que toda esa, depende de quién yo la puedo agarrar o este, este títeres que es un jaguarundi. Es una maravilla. ¿Das funciones, Ana? ¿Se te puede contratar para funciones? ¿Cómo se contacta? Pues, tengo una página, ahorita no estoy así como que tengo una obra montada como para, para estarla promocionando. Sí, 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 tengo una página que se llama Mundo Hechizo de Facebook y ahí, este, subo... Mundo Hechizo como de hechizar. Ajá. Ajá, me imagino. Mundo Hechizo como de hechizar. Y ahí, pues, es que subo todo lo que hago, ¿no? Vestuarios y, este, los títeres, ¿no? Los títeres que, que desde así, así pequeñitos como este, con tela. Que camina preciosa, ya me enseñaste ahorita, si nos puedes enseñar. Es un personaje, este y este son los personajes de un cuento, que es un, un, un libro, ay, que de veras hubiera sacado. Aparte, mira qué lindo cómo huele. Y este es una, es una aguila. Y están hechos como el mecanismo para, para que los maneje una persona, o sea, en este caso yo. Por eso tiene como que estas varillas, porque puedo yo hacer solita, ¿no? Que se... Que camine. Que se desplace, ¿no? Estos son, estos personajes y los puedo hacer de, de tela, de una espuma, de unicel, aunque es muy contaminante, pero es un material que nos resuelve muchas cosas, de pasta, de papel, ¿no? Y desde pequeñitos, ¿no? Como estos, hasta hemos hecho con un, con un grupo de amigos con los que estábamos así trabajando. Estuvimos en Francia en un festival de títeres, como de los más importantes que hay en Charleville. Y hicimos un títere, hablando del, del tamaño, ¿no? De los más pequeñitos, un títere que media como ocho metros, creo. ¡Wow! Y este, y se movía, si era una marioneta y se movía, nada más a di sencilla. Pero era para adornar un edificio, porque allá, cuando se hace el festival, todo se vuelve títeres. Todo es así la magia de los títeres, ¿no? Pues Ana, actriz titiritera, te agradezco muchísimo que nos hayas permitido entrar en este mundo mágico, maravilloso que tienes. A través de tu página, entonces, es por donde podemos contactarte. Para cursos, para talleres, para, pues, pues, para que compartas este mundo con quien, quien le interese en un momento dado. Te agradecemos muchísimo esta conversación, Ana. Gracias. Adiós a este personaje. Gracias. Y como siempre, gracias a usted por habernos acompañado. ¡Suscríbete al canal!